Damián Walker, acaba de terminar la etapa regular, fecha doble en Tandil y te llevas estos 10 puntos que son importantes para el playoff, ¿no? Sí, la verdad que sí, importantísimo. Veníamos ya de dos carreras, como le decía recién al otro chico, de quedarnos, veníamos muy mal, así que bueno, ganar la etapa regular es un alivio, no es mucho porque son 10 puntos, pero por lo menos es un poquito. ¿Eso es lo que sacás de positivo de este fin de semana en Tandil? Sí, la verdad que sí, después de ayer no clasificar muy bien, en la primer final veníamos remontando, pero un poco, y en la cuarta vuelta se me rompió, así que nada, buenísimo llegar cuarto, obvio que queríamos llegar más adelante, pero ganar la etapa regular sirve mucho. Tuviste un gran arranque y me parece que este es el premio y el fruto a sumar y sumar. Sí, eso es lo que más bronca nos daba, habíamos arrancado muy bien, y ya en la anterior fecha de la barriga, cuando se me rompió la serie, después en la final, no sumamos nada, y bueno, acá también en la primer final no habíamos sumado, así que sumar esto y ganar es buenísimo. Bueno, arrancar el playoff, que es lo más importante que se viene ahora. Sí, obvio, ahora estas cuatro fechas definen todo, los 10 puntos te ayudan, pero no demasiado como para relajarte, pero vamos a ir en busca también de las últimas cuatro carreras.